La Palabra del Señor La Palabra del Señor En el nombre de Jesucristo Nazareno hecha a andar Agarrándolo de la mano derecha lo incorporó Al instante se le fortalecieron los pies Y los tobillos se puso en pie de un salto Hecho a andar y entró con ellos en el templo por su pie Bueno queridos amigos Este es el primer milagro entonces que encontramos ya Hecho por los discípulos del Señor Por los apóstoles del Señor Los enviados del Señor Con la primera comunidad cristiana Este modelo Este es el modelo Cada uno de nosotros tenemos que ser capaces de hacer milagros Pero queridos amigos no estamos hablando del milagrerismo Sino que el verdadero milagro es que nosotros Tenemos que volver a repetir en nuestra vida Alter Cristi Otros Cristos Es lo mismo que está sucediendo aquí Pedro y Juan Que se acercan y a este que está dice Lisiado, enfermo, que no puede caminar Cuántos jóvenes, cuántas familias En nuestra vida cristiana, en nuestra vida de iglesia Que no están caminando por el camino de Dios Como Pedro y Juan No tengo ni oro ni plata para hacerte caminar Pero en nombre de Jesucristo te digo Levántate y camina Camina mirando hacia tu futuro Camina mirando hacia un proyecto De acuerdo a lo que Dios quiere para vos En tu propia vida Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén